Mi atención con estas imágenes, han sorprendido con la cantidad de gente que existe en esta embarcación. Son poco más de 800 migrantes haitianos, incluidos también algunos menores de edad. También decían que un recién nacido se encontraba en su interior y los que tuvieron que recalar en el norte de Cuba cuando ellos estaban intentando llegar a Estados Unidos. Por motivos que hasta ahora se desconocen, este barco tuvo que desviar totalmente su camino hasta llegar finalmente a la isla centroamericana en donde todos sus ocupantes tuvieron que ser llevados hasta algunos centros de salud para poder realizar los chequeos necesarios y saber cuál era su estado. Y también ellos fueron posteriormente hospedados en un refugio que se habilitó por parte de las autoridades cubanas. El gobierno de Cuba inició también las conversaciones con las autoridades de su país, de Haití, para poder garantizar también el retorno seguro y voluntario de todas estas personas que han sorprendido por esta gran cantidad de habitantes haitianos que se encontraban al interior de esta embarcación. La emisión de operación de la excepción se desarrolla.